Música Soy Marcelo Roacio, bienvenidos a un nuevo video de Chile Music TV. Lo que les quiero presentar en esta ocasión es algo muy particular. Son las Pictin, las latitas con uñetas de Gene Dunlop, Gene Dunlop es la compañía líder en la producción y fabricación de uñetas en el mundo. No por nada, guitarristas como John Petrucci, como The Edge, como Kirk Hammer, como James Hetfield y muchos otros más tienen sus propios modelos de uñetas dentro de la colección impresionante de Gene Dunlop. Lo que tengo acá para presentarles son las Pictin, las latitas con uñetas con motivos variados. Hay toda una colección de Jimi Hendrix, una colección de Elvis Presley. Tenemos por este lado las de Metallica, las de Lemmy, Motorhead, las de Primus, las de Van Halen. Hay una gran variedad y quiero tomar, por ejemplo, a ver, acá tenemos una de Elvis. Tenemos, bueno, el autógrafo de Elvis, diferentes imágenes de él. Después, por ejemplo, a ver, tomemos acá una de Jimi Hendrix. Tenemos imágenes de Hendrix. Las de Hendrix se refieren a sus discos, se refieren a sus conciertos. O sea, hay toda una colección que la verdad que es bastante impresionante. La mayoría de estas latitas de uñetas incluyen seis, incluyen seis uñetas cada uno. Hay algunas, como las de Hendrix y otras, que tienen doce y, bueno, todas con diferentes motivos. Para nosotros los guitarristas es importante tener un lugar físico donde guardar nuestras uñetas, porque, bueno, es algo que se nos pierde habitualmente y este tipo de accesorios, bueno, nos resultan muy útiles para ponerlos en nuestro estuche o en una funda. Por otra parte, este tipo de colecciones son muy atractivas porque, bueno, se refieren a nuestros ídolos de Van Halen, a Jimi Hendrix, así que, bueno, creo que no hay mucho más para decir. Síganos en las redes si tienen alguna inquietud sobre esto, porque hay muchas más, además de estas que presentamos en esta oportunidad. Facebook, Instagram, Chile Music, Chile Music TV en YouTube. Si les parece, pongan me gusta en el canal, suscríbanse y nos estamos encontrando en la próxima. ¡Gracias!